hola bienvenidos todos a los tutoriales de santo milagro hoy les tengo un producto que vendemos acá que son nuestros moldes nuestros moldes bien diseñados ya en formas y aunque no lo creas en este molde se puede hornear hasta 375 grados pareje más o menos ciento setenta grados centígrados este molde sirve para hacer chocolates gelatina helado y ponqué obviamente entonces les voy a enseñar más o menos la forma de cómo se puede manejar estos moldes y ya no tienes que tallar ni ni hacer nada sino ya viene la figura a forrarla y ponerle tu decoración estos moldes son de fácil uso no son desechables todo el mundo piensa que son desechados porque son de plástico pero no los puedes usar en horno microondas en horno convencional y en nevera como les expliqué entonces vamos a ver cómo se hace bueno acá tenemos el molde completamente listo para decorarlo utilicemos un spray de ponqués preferiblemente uno que no tenga tanto mantequilla porque si no tiende a manchar de tu molde en este caso yo estoy utilizando el bake easy de wilton es muy bueno se lo recomiendo lo untamos o puedes utilizar mantequilla y harina común y corriente vertimos la masa de nuestro ponqué muchas personas me preguntan qué capacidad tiene acá tenemos una libra de ponqué vamos a ver exactamente cabe una libra de ponqué como lo indican las instrucciones del molde entonces vamos a emparejarlo los ejemplos para que nos quepa en el molde si utilizas un colorante como un spray de aceite como el pan puede que te manche el molde porque me ha pasado no es que se queme si no se manche entonces ya tenemos el ponque acá y como lo debemos meter al horno lo debemos meter en una lata con un tapete de silicona o simplemente en una lata con un papel parafinado nunca meter esto directamente en el horno sobre las varillas porque se te va a quemar el molde entonces vamos a hornearlo ya leí en unos minutos les mostraré cómo queda